Estamos muy contentos, es un acto para nosotros muy representativo y bueno, hemos preparado este acto con mucho amor. Bueno, ¿cómo se trabajó para realizar este acto con los alumnos de cuarto grado? ¿Cuál es la temática? ¿Qué es lo que vamos a ver en breve nada más aquí en la escuela? Bueno, fundamentalmente la cuestión está de la bandera. Estuvimos trabajando mucho cómo fue, si era la misma que hoy tenemos, cómo fue cambiando a los pasos del tiempo. Y bueno, trabajar fundamentalmente la persona de Belgrano, que fue muy importante. Y bueno, trabajar desde el aula y lo que sí vamos a ver ahora es un poco un agradecimiento a Belgrano con un desplazamiento muy lindo que pudimos organizar con los chicos. Es una fecha muy importante que se trabaja desde qué materia, si se trabaja interdisciplinariamente o por ahí desde historia, ciencias sociales, se trabaja más fuertemente el tema de, bueno, porque tiene que ver con la historia de nuestro país, la historia de la bandera y de nuestros próceres. No, no, se trabaja en conjunto con todas las áreas, pero fundamentalmente desde efemérides y desde formación ética, resaltando los valores que en este caso tuvo Belgrano. A los chicos les llama la atención, se interesan, ¿cómo notan ustedes que toman estos conocimientos? Y si vienen con algunos conocimientos ya incorporados desde la casa, teniendo en cuenta que hoy en día también con las facilidades que permiten las nuevas tecnologías, investigar se hace un poco más fácil. Sí, sí, no, seguro. Cuando uno les pide que investiguen, traen mucha información, tienen mucho apoyo desde el hogar, eso lo vamos a ver reflejado en el acto, que todos tienen su bandera, que están todos súper ilusionados, así que bueno, esperemos que les guste lo que hemos preparado. ¡Suscríbete! 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 Gracias.